Él era Fibo, uno de los dos perros que fueron envenenados. Su dueño relata que en esta azotea fue por última vez donde lo vieron corriendo y jugando. Lo buscábamos, yo comencé a gritar dónde estaba Fibo, no aparecía por ningún lado y lo encontré en un rincón de la sala debajo del sofá, totalmente muerto, tieso, frío. Los dueños han pedido las cámaras de seguridad del espacio a la administración para determinar quién fue el responsable. Aquí no entra gente externa, entonces la persona que envenenó a mi perro y aparte de mi perro hay otro perro también envenenado que por fortuna se salvó pero estaba un poco delicado, esa persona vive acá. La denuncia reposa en la Fiscalía General de la Nación y Sebastián espera justicia por su perro.